Ustedes ya lo saben, pero se lo hago recordar. Bolet trae para ti y tu familia los riquísimos quesos Edambole de gloria. Prepara lo mejor de San Cuchito. Al tiempo, con su tomatito, con su lechuguita, su mayonecita, que rico tu San Cuchito. Blindadito, calientito, dos, tres, cómalo con moderación. Que estos quesos Edambole son altos en grasas saturadas, es cierto, y tiene algo de sodio. Pero hay que comerlo de todas maneras con la familia. Sé en el desayuno, sé en el lonchecito, aunque claro, este momento es el momento para sabrocearse con Marcial Vilela. Pues nos vamos a los mercados a las seis de la mañana con cuarenta y uno. El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edambole. En vivo, como corresponde, no hubo a otros que están en diferido Marcial. Milena nos cuenta el precio de los mercados. Y tírame un centro con los menús Marcial. Adelante, buenos días. Feliz bebé, Fili. Ayer las amas de casa se convirtieron en lincharros. Pero ahí tenemos los precios para esta mañana. Primero, hoy es el día quinto de la semana y como de costumbre, de la mano con Bonglet de Gloria ya tenemos el reporte de mercados. Hoy tomamos como referencia el mercado Las Dunas en Villa El Salvador. Primero ubicamos la zona de Abarrotes. En Garbanzo se vende seis soles el kilogramo. Te comento que bastante menestras han bajado el precio. El morón entero se vende a cuatro. Lentejitas desde tres soles con veinte céntimos y cuatro con cincuenta la americana. Alverdeja partida a cuatro soles en la canchita serrana seis. El moroncito partido está ya, lo dije, cuatro. El maíz porcor está seis. Mientras tanto que la papa seca para la nariz de Garapurga, cinco soles un kilo. El chuve rubia se mantiene en dos. Arrocito a granel desde dos ochenta. Las aceitunas desde ocho y trece. Las botijas. Y lo más importante, Fili, que las amas de casa nunca dejan de tener en casa. La leche evaporada a gloria de etiqueta roja se vende tres soles con treinta céntimos el tarro. Los productos agrícolas han variado. Por ejemplo, bajó el camote. Un sol con entre el camotito. Las avitas verdes tres. Además, también la papa blanca y rosada ya no está a dos cincuenta. Hoy bajó a dos soles el kilogramo. La papa maría, ambos se encuentran en tres soles con cincuenta y patrola de mayor calidad. La yuca también bajó de precio dos soles. La cebollita, dos y dos con cincuenta. El limón sí se mantiene un precio caro. Está tres con cincuenta, cuatro con cincuenta y cinco soles un kilogramo. Además, también el maíz morado, cuatro soles. Los espárragos, el atadito, se vende de tres soles con cincuenta. El atado, el tomatito, tres. El zapallo, macre, un sol con ochenta. Y zanahoria, que hay en cualquier cantidad, es que se vende desde un sol setenta. Hagamos, pues, una ensalada rusa por ahí, ¿no? En frutas de temporada, igual. El mango, cuatro soles. La chirimoya, cinco. La fresa bajó a tres con ochenta. La mandarina, desde dos soles. La manzanita verde se vende a tres. Y la roja, desde cinco soles, también el kilogramo. Hoy, la piña se falta dos y la papaya, tres soles el kilogramo. Lo más importante que abunda en este mercado es la sandilla. Un sol con cincuenta el kilogramo. Ahora bien, hablamos de productos de carnes. El pollo se mantiene. Las amas de casa seguramente ya por tercera semana consecutiva. Llevan a casa para preparar el rico menú. El pollo, porque el rey de la mesa se mantiene en seis cincuenta pelado por entero. Seis ochenta y siete soles, en algunos casos, limpio por presas. Las alitas están siete, la piernita sola, por ahí, depende de un estofahito de pollo no cae mal, se vende a ocho con cincuenta. La milanesa está a catorce, la pavita y medallones dieciséis. Los huevos de granja, cinco soles con treinta céntimos. La menudencia para preparar un rico aguahito, tres con cincuenta. Y la gallina roja, ocho soles con ochenta céntimos. Esta mañana el bistec se vende a veintiséis, churrasquito veintitrés. La carne está picada desde catorce soles. La morida desde quince. Además, también el San Cocháveres a diecisiete, el carnero a diecisiete. Y las chuletas de cerdo precongeladas se venden a quince. Y las superforestas, dieciséis por kilómetro. Finalmente, Fili Boble de Gloria también nos tiene la amabilidad de llevarnos hasta el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Hoy, ya estamos en día viernes y quinto día de la semana, también pueden, en la sala de casa, ir a su mercado y tocarle la puerta a su cliente de confianza y decirle qué pescado hay. Seguramente, el bonito sigue siendo la mejor alternativa. Aparte que el bonito tiene una textura especial para preparar todo tipo de potajes, tiene un cargamiento total de omega tres. El bonito se vende tres soles con setenta y cinco céntimos un kilogramo, o sea, menos de cuatro soles. Además, también el Jurel Fresco Nacional desde cinco con cincuenta, el Toyo Azul que se vende a once, el filete también de Toyo Diamante diecinueve, el filete de Merluza está a catorce, el filete de Tilapia importada desde nueve soles el kilogramo bajo de precio. La pota sí es incrementable, pero si esta mañana la pota alcanza siete soles con cincuenta, el pejerrey de doce bajó a diez. Y otros productos tales, el caso, por ejemplo, de Cachemita, para plato que se vende a once, el papanito chirre a ocho. Ya además, también encontramos cualquier cantidad de caballa que se vende a cinco con setenta y seis, son cincuenta un solo kilogramo. Ahora bien, ya tenemos el catálogo de precios para la sala de casa. La recomendación de hoy, yo quiero darle un toque andino, ¿por qué? Porque también ha bajado la papita, por ahí el pollo está súper económico, y además también cualquier cantidad de motes, ¿no? En los mercados de esta capital. Plato de entrada, un delicioso caldito de mote, con su rico carnero. Platito de entrada, obviamente, va con su herbabuena, con su cebollita china picada y su delicioso limón. Y si es con rodajas de rocoto, mejor. Plato de entrada, entonces, un delicioso caldito de mote. Y como plato de fondo, una clásica pachamanca. Siempre se va a acompañar con su porzosita de arroz y sus deliciosos camotitos y aguitas verdes bien zancochadas. Y esto se puede asentar con dos bebidas. Podría ser una agüita simple de gelatina, o además también una agüita de manzana roja. Hasta aquí el reporte de mercado. Siempre agradeciendo a Boné de Gloria por la gentileza de dar todos los días el reporte de mercado para las ingredientes amas de casa. Fili, regreso con usted a Estudios.